Después de mucho tiempo, Piqué y Shakira se vuelven a ver las caras y el momento fue algo tenso. Sí, yo creo que cada cual tiene que seguir su camino. Te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. No creerás el mensaje que Shakira le envió a su ex en esta ocasión. Recientemente Shakira se sinceró respecto a su ruptura con Gerard Piqué y confirmó que es probablemente la etapa más oscura de su vida. Algo que desearía que incluso fuese un mal sueño. Así que resulta entendible que cuando tiene que compartir el espacio con su expareja, definitivamente ella guarde distancia y evite hacer cualquier tipo de contacto con Gerard Piqué. Tal como ocurrió durante un partido de béisbol de su hijo Milán. Y aunque en esta ocasión la nueva novia de Gerard Piqué no estuvo presente, eso no hizo que el momento fuese menos incómodo. Y es que al parecer Clara Chiamarty tuvo suficiente ya con el desencuentro que recientemente protagonizó con la prensa, cuando justamente le estuvieron preguntando insistentemente cómo se sentía de ser señalada como la causante de la separación de su galán con la famosa cantante colombiana. Donde el silencio además fue la mejor respuesta, declara Chiamarty. Pero nada parece detenerla en su deseo de ser parte de la vida del futbolista. Y evidentemente el ambiente se sintió bastante tenso luego de un nuevo avistamiento de Shakira y Piqué juntos, pues sería realmente inevitable que estos dos no se vieran la cara. Pero cada vez que esto sucede, inmediatamente las redes sociales colapsan. Y esta vez se encontraron en el mismo lugar y precisamente no fue en una audiencia de conciliación, sino en un partido de uno de sus hijos. Fue a través del portal TMZ, en donde se dieron a conocer una serie de imágenes de Shakira y Gerard Piqué durante un partido de béisbol de su hijo Milán de 9 años, mismo que ocurrió el pasado sábado 24 de septiembre en Barcelona, España. Allí se puede apreciar entonces que esta famosa expareja definitivamente no se sentó ni siquiera en el mismo lugar y mucho menos tuvieron algún tipo de acercamiento. Y es que la cara de incomodidad de Shakira al ver la presencia de Gerard Piqué deja mucho que decir. Shakira reflejó entonces sentirse muy irritante al estar a pocos metros de Piqué y por eso no dudó en enviar un mensaje oculto al futbolista a través de una de sus prendas de ropa que estuvo utilizando. Fue así entonces como Shakira expresó de manera escrita y subliminal un fuerte mensaje al padre de sus hijos, que traducido al español significa mantente lejos. Sin dudas un duro mensaje para Gerard Piqué que evidentemente lo captó muy bien, pues siempre se le pudo ver lejos de su hijo y aún más de Shakira. Y aunque Shakira estaba muy emocionada por el partido de su hijo, pasó a estar sentada totalmente sola y desanimada, lo que indica entonces que definitivamente Gerard Piqué arruinó por completo el momento. También hay que destacar que aún no está definida la situación de los niños, pues Piqué quiere que queden en Barcelona y Shakira quiere pasar ese trago amargo de su separación yéndose a vivir a Miami.